La diferencia del PRI en Coatepec, de su visión, mi visión es sumar y siempre hacer el bien por Coatepec. Siempre lo he hecho, siempre lo he hecho, estando con un fuero político o no, Roberto Bonilla siempre se ha caracterizado por dar el servicio y lo mejor de sí hacia Coatepec. Que lo amo, lo quiero y es lo único que podría decir. Pero en un futuro, si lo invitan a participar en la administración, ¿cuál es su visión en ese sentido? Pues mi visión es seguir participando y si alguna vez hay un espacio para un servidor, yo creo que todo tiene un proceso, hay una carrera política dentro de esto. Hoy no se nos dio, pero yo soy, siempre se ganan experiencias, nunca se pierde. Yo así he visto la vida desde pequeño y llegará mi momento.